Miras atrás es tu camino, que hicieron tus pies Y mandas besos para todos, los que volverás a ver Tanto recuerdo se la acabó, en fotos de crecer En la vida y más de ayer En todos los momentos que ha durado, yo esperé Que cuando me vaya, que no me valga por ti Y eso no tiene amistad, tantos sueños que dejo Que cuando me vaya, me voy a tocar, me voy a tocar sin ti